El Templo Botivo de Maipú y el Parque O'Higgins será dos de los lugares que visitará en Santiago el Papa Francisco en el marco de la visita apostólica a Chile, que realizará a partir del 15 de enero. La elipse del Parque O'Higgins ya luce la obra gruesa del altar, donde el pontífice oficiará una misa para 400.000 personas, la mañana del 16 de enero, tras la visita que realizará la mandataria Michelle Bachelet en el presidencial Palacio de la Moneda. Los obreros trabajan en el sitio donde se realizará la misa por la paz y la justicia, colocando las placas de madera que conformarán el altar, además de algunas estructuras que soportarán algunas imágenes. Otro de los lugares donde se reunirán miles de personas para ver al Papa Francisco será el Templo Botivo de Maipú, donde se esperan al menos a 40.000 jóvenes. Con información e imágenes de Julio Gride, corresponsal en Chile, Notimex. 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 Gracias.